Taza de harina. Eso es lo que vamos a necesitar. Tres cuartos de azúcar también. Exactamente. Tres cuartos de cocoa también. Cuatro cucharadas de cacao en polvo. Empecemos con todos los polvos, ¿ya? Ya. Bicarbonato de sodio, media cucharadita. Ya. Y media lo que es de polvo. Una cucharada, perdón, de polvo de hornear. Y media taza de aceite. Esos son los líquidos. Ahora la otra parte. Necesitamos media taza de leche, media taza de agua, hervida fría y un huevo. Sí. El dato importante, por favor, es que el agua no tiene que ser de grifo. Ya es importante que sea hervida, pero fría. Ok. Y un huevo. Vamos a necesitar también, ahí dice la lista de ingredientes, un molde de 15 centímetros aproximadamente, un molde de torta como para 10 personas. Me molestito. Ok. Me lo traje. Nada más entonces, ya está, la gente se lo tiene que anotar primero. Exacto. Ahora, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Primero vamos a empezar con todos los polvos, ¿ya? Te cuento que es una... Yo me puse base, me puse colorete. Te cuento que es una receta bastante fácil. Ahí se ve bien trabajosa, pero no, para nada. Aparte que es creativa, es divertida. Ok. Comenzamos con una taza de harina entonces. Ok, por el orden entonces, lo seco primero. La harina, luego... La harina, la azúcar, lo que es harina, azúcar, la cocoa, polvo de hornear, el bicarbonato, por favor, un dato importante, es que sea de... Para mí es que sea de exclusivo para la cocina. Ok. Entonces lo que hacemos, todos los polvos los mezclamos. Y vamos a hacer un huequito al medio para poner todos los líquidos. Ok. Todos los líquidos. El huevo, comenzamos con el huevo. ¿Qué? Acá la de huevo, un huevito. Un huevito completo. Unita, ajá. ¿Qué más? Leche. Si ustedes gustan, también pueden echarle una taza de leche, no hay problema si no quieren echarle agua, va a salir más emponjoso aún. Es el secreto entonces, echarle leche. Aceite. Ya. Y un chorrito de esencia de vainilla o una cucharada de vainilla. Esencia de vainilla. Agua. Agua, media tacita. Ya. Ya. Como ustedes pueden ver, entonces, ya está todo. Y solamente es batir. ¿Batir? Batir. Y de ahí lo echamos todo a este molecito de acá. Ok. Y el recipiente que tenemos allá, lo vamos a meter a Nuno a cuánto, cuánto tiempo, qué temperatura. 30 minutos. Ya, pero a lo mejor a los 25 minutos es importante que lo vayan revisando. Puede ser con un palito o con algún tenedor. La masa no tiene que prenderse en el tenedor o en el palito. Tiene que estar seco. Tiene que salir seco. El molde que tenemos es para 10 personas. Exactamente. A 180 grados. 180 grados. Este es el molecito. Me traje mi molde, tengo que ver. Le echamos un poquito de mantequilla y harinita y listo. Aceite. Aceite un poquito. Ya. Y lo que es harina. Si ustedes también quieren ver harina, le pueden echar la cocoa también para que... Porque yo cuando ya está el bizcocho, lo que hago es retirar la abina que sobra. Más o menos, en los 25 minutos hay que revisarlo para ver porque hay unos hornos que son muy diferentes, ¿no? Ya. Por ejemplo, unos son más chicos, entonces se concentra más. En este caso, estuvo más o menos unos 27 minutos. Buen tip, buen consejo. Bueno. Con un cuchillito, probarlo. Probamos. Le quitamos la tapita. Le quitamos la tapita para que sea un poquito más recta. Ahora vamos a... Vamos bien. Vamos bien. Bueno, y aquí, este es como su cementito, ¿no? Sí. Le vamos a poner... Puede usar el dulce que quiera para amalgamarlo, digamos, ¿no? Sí. Entonces le pusiste aquí galletitas, le pusiste chocolate blanco. Chocolate blanco, los bombones de chocolate. Golpe con la hornalla. Hay más melos y miren, vamos a poner también los más melos. Los más melitos. Los más melos, aquí están. Siempre tratas de equilibrar los colores. Pone un oscuro acá, pongo un oscuro al otro lado, digamos, ¿no? Es una pizza, aparte de todo dulce, también es muy...